Ya listo Tu me vas a ayudar a grabar? Como si? Y ella Hola amigos como estan? Espero que se encuentren super 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 que bien Y si no estas bien 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 Un besito desde aqui, desde Saraguro hasta donde te encuentres Y tambien vamos a ponerle mi vestimenta a mi invitada especial Entonces vamos a hacer magia, ya saben que aqui hacemos de todo y vamos a hacer magia Asi que vamos a coger 3,2,1 Hola como estan amigos? Yo soy Gavita Contento Y bueno, aqui tenemos por Saraguro a Lailita Asi que hoy vamos a hacer un intercambio de culturas Porque a mi me encanta su ropa Y a mi me encanta Gavita Me encanta, entonces vamos a ver Yo le voy a decir primero a ella y le doy a mi Y pues asi van a ver como queda este video Y disculpe se van a desnudar aqui Ah caray Eso si me interesa eh Claro, claro Es un video Simplemente no podia ver como le puse la camisa Porque atras de la camara hay alguien que pues No, no dejo Bueno que no nos autoriza Entonces, ya aqui tengo los anacos Nosotros usamos dos anacos El blanco y el negro, puede ser azul marido o azul Pero en este caso le voy a poner un negrito para que combine con la camisa Porque? Porque tenemos bordado aqui Y combina con la camisa que esta aca Y tambien bueno, vamos a empezar a ponerle el anaco blanco Nosotros empezamos con el anaco blanco Y pues, creo que no hay que doblarlo A veces no hay que doblarle el anaco porque Esta muy grande Pues vamos a intentar ponerle Porque yo tampoco es que me sepa poner asi a lo bestia Los anacos de ellos siempre son raros Se ponen asi asi Como que Como una tela Son telitas Son telitas pero Digamos es anaco Pero se ponen asi doblando No se que raro Miren por ejemplo aqui ya lo estoy doblando Pero les estoy enseñando a hacer anaco tambien A los perichinos Son lindo ahi En cambio nuestro anaco es super facil Ya miren ahí ya esta el doblado Primer doblado y segundo doblado Nada mas Y ahora vamos por el color El anaco color negro Pues igual a este no lo vamos a doblar Porque vemos que Cabe es un poquito altita Y pues tiene que quedar a la altura del anaco blanco No puedes doblarlo en este porque Abro Este va Entra por aqui Y sale por aca Y sale por aca Y sale por aca Listo Perdón perdón Tengo que acomodarle por aca Este pues no no Lentita Lentita Y este queda a la altura del otro doblado Tiene que vérsela Puedes tenerla ahí por favor Gracias Vese la vueltita Eso Ya Abroje la barriguita Diré Chupe chupe Eso Que esto tiene que quedar figurita Como una Kardashian Tiene que salir la cintura Se van a encoger las guatas Asistente Asistente numero 4 Pase la pata por favor Miren Miren así tiene que quedar No tiene que quedar el blanco Aquí esta Ay Perdón perdón O la blanca hay otra Ah si perdón Tengo que ponerla Hay dos fajas Hay todo doble Camisa también hay doble La mamachumbi La mamachumbi Esto se llama mamachumbi Es mas dura Porque es para formar la cintura Sí Ajá Cuando tienen allá hijos Digamos con esto Creo que le pretan bien No es como Con esto Les hace el ¿Cómo es? Maitu Cuando dan algún Ah cuando dan uno A mí no Ella me presta la taca Ella me presta la taca Ella es la que presta la taca Es para tapar la cintura Es para tapar las estrellas Ya Ahora si vamos a ponerle este Ay no Puse el blanco Ayúdan Próximo número 4 Ya Casi me llevo al revés Está nerviosa Está nervioso Ya A ver ahí vamos a arreglarle aquí porque esto no se tiene que ver según yo y según mi mamá también ya le pusimos la mamá chumbi porque estábamos arreglando el queso grabión bonito la figurita de Kardashian, ahora vamos por la segunda faja, esta es la que combina con la brusa también podemos ponernos una faja negra en caso de que no encontremos el color del bordado pero sí encontramos, así que vamos a ponerle, cómo te sientes, está muy apretado o está muy mal? no, está bien, es igual que nuestra faja, este ya no vas a respirar, estoy bien, está morada claro, es que este ya es, ya sé la diferencia de esto, por ejemplo, nuestra faja se aprieta hasta acá digamos desde aquí hasta más acá, si tú no vas a abrir acá arriba, en cambio estas aprietan más arriba la cintura, la cintura, la cintura aquí vas a ir echando la corda, echando la batería ahí está, ah, faltan los accesorios, los collares y estas, voy a sacar los guillos sí trajiste, sí trajiste estos son los que se combinan siempre, se usa de oro este es de oro? sí, sí, sí señores, son oro fina, oro fina oh mira esta cosita, vas a ver si da mi oreja prensa el otro oye, pero estos no se te caen? no, no tienes que chumar, no si, si te chumas, sacate bien pequeños no, hay más bonitos, o sea, estos están feos, sí estos son los más frescos que trajiste, no, mentira, sí son bonitos, pero es como más juvenil, porque los otros son más largos oh, eso sí, me encanta y vamos a ponerle las manillas que también usamos esta es, esta se pone así la puntita que le agarra así, con tu mano y estas manillas que cuestan? esta humildemente cuesta 50 dólares? ajá, esta no es coral pero es la pirata es la pirata una bolita y con esas manillas de coral creo que igualan a la ropa de Zaragoza ¿qué te pasa? no te cuento esto no me voy a volver de arriba ya bueno, ya le bueno, lo que pasa es que pasó un accidente y Gavita se lo toma en serio lo que le estoy tristando la vestimenta y cree que ya se lo ha pasado y pues ha ensuciado y vamos a limpiarle con esto que se lo vaya la leche encima no, no, no ya, bueno ya le pusimos las manillas le daban así exactamente y ahora vamos a hacerle lo casi lo último la cinta y luego terminé de hacerle la cinta y ves que su cabello quedó bien bonito ya padece peinado porque cuando le vi no me pide entonces ahora vamos a ponerle la fachalina esta se llama fachalina bueno, esta se pone siempre así dicen que cuando te amarran así es porque ya te casaste Supuestamente, pero yo sí me puedo, no estoy casada, soltera para ustedes. Presente, presente en carpetas también. Así es casado. Y supuestamente el otro, el otro que es así. Hay dos formas, de verdad. Gracias, producción número cuatro. Dos, tres, cuatro, si, claro. Cinco. Este también se pone de ladito. ¿Eres soltera? Cuando es soltera, ha dicho. Este es soltera. Se irá. Y este es el reboso. Este es para... ¿Dos? Sí. Es para cuando hace frío o para comer. Oye, sí, a ver, dos polleras, dos pajas, dos, este... Si les dije de la hualca, si les dije, miren, este se llama hualca. ¿Ustedes también dicen hualca? No, no, este... ¿Polleras? Ay, no, bueno, esto es hualca. Bueno, sí, hualca. También dicen, igual, de oro. Oro ficticio. Todo doble, miren, doble eso. Solo falta la blusa que sea doble. Doble novio también. Bueno, vamos a ponerle por último el reboso y pues así va a quedar mi amiguis, la Gaby. Wow, miren. Va a ser el Tomás de Modelo. Y así es como quedó la Vita. Cultura estará puro y cultura Otavalo. Pero yo estoy vestida de Otavalo. Está súper guapa. Chicos, pib. No me digas, no me digas, no me digas, no nos va a grabar el video. Espero que contar con su apoyo y estaremos haciendo más cositas por el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!